Buenas tardes, soy López María Ramada y hoy les voy a presentar el MonoTip. El MonoTipip mide 18 y 30 centímetros sin incluir la cola. El MonoTipip come frutas e insectos y está en vía extinción por la tala de árboles y por el conflicto armado en el Caquetá. Gracias.